Podría pasar el tiempo Mirándote al espejo Podría pasar el tiempo Perdido en mil memorias Caer yo por tu espada Rasgarte en tu vacío Podría sonarte el alma Y al fin sentirme vivo Pero tú Pero tú Podrías tú dibujarme Algunas líneas en el aire Dibujar yo tu figura Erotismo en nuestra imagen Podría yo desarte Y acariciar tu cuerpo Podría pero no quiero Cree que es solo un sueño Porque tú Pero tú Pero tú No existes No existes Oh no no Oh no 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 existes No existes Mirándote al espejo Podría rozar tu cuerpo Perdido en mil memorias Caer yo por tu espalda Rascarte en tu vacío Podría rozarte el alma Y al fin sentirme vivo Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú No existes No existes No existes No existes No existes Música Música No, no existes, oh no, no No, 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 no existes, oh no, no Oh no, 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 no No existes Oh no, no No existes